El primer origen es positivo, es bueno, de la antioqueñidad, entendida en el sentido de trabajador principalmente y de vencedor de las dificultades. Después viene un montón de cosas que se van sumando como a eso de la antioqueñidad, entre otras cosas el día de la antioqueñidad, parte de la conmemoración de la independencia de Antioquia el 11 de agosto de 1813. Nosotros nos independizamos de la monarquía española sin disparar un solo tiro. Los notables de la región... Y antes de la nueva Granada. Exacto. A ver, una de las cosas incluso que le extraña a personajes que estudian nuestra historia es que Córdoba haya salido de Antioquia y no del llano que era guerrero, ¿cierto? Sí. Antioquia no era tan guerrera, nunca lo fue. Y no era conservador precisamente. Y los notables de la región nombraron a un dictador que fue don Juan del Corral. Uno siempre ha entendido a los dictadores, y eso lo hemos mencionado. Sí, como violentos, represivos... Que se vienen y se toman el poder a la brava, y con las armas. Este caso no, esto es un dictador nombrado para que dirija todo. Para que organice. Organice y se da, pues, y él es el que promulga y firma el acta de independencia o acto de independencia, en 1813, 11 de agosto, donde dice que Antioquia queda libre del yugo español y que no reconoce por rey a Fernando VII. Hombre, sentémonos aquí y hablemos de eso en calma, mire. Bueno, entonces... Entonces, ese primer origen tiene que ver con eso. Hay una parte del concepto de antioqueñidad que desconoce la diversidad, ¿cierto? Y no podemos desconocer eso, porque la diversidad forma parte del concepto global de antioqueñidad, porque hemos sido esencialmente diversos. Si empezamos siendo arrieros y campesinos laboriosos, después nos multiplicamos y llegamos, y aquí hay negros, hay mestizos, hay indios, y los indígenas fueron primero que todos, que los blancos, exactamente. Entonces, lo que se dice es, o me hay que reconocer, porque no solamente son los grandes empresarios, que sin duda merecen todo el reconocimiento del mundo. Se acaban adelante industrialmente Antioquia, y sobre todo en una ciudad como Medellín, lejos del mar, por ejemplo. Exacto, pero paisas cuartioqueños son también los arrieros, las barequeras, los mineros que sacaron el oro. Casi que del oro y la riqueza que el oro generó en los paisas en el siglo XIX, finalizando el siglo XVIII y todo el siglo XIX, es a partir del oro y la prosperidad que el oro les da a las familias, lo que hace que se vaya construyendo ese concepto de antioqueñía. El oro nos dio la plata. El oro nos dio la plata, sí, señor. Así fue la cosa. Y también está el antioqueño costero. Claro, es decir, Urabá, en Urabá no hablan, no hablan lo mismo que en mi pueblo, o en Río Negro, o en Caucadas, o en Medellín, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿De dónde? Ah, sí, sí, ¿cierto? Es que si empiezan a esculcar a ver uno realmente de dónde proviene. Y uno tenía que buscar familiares religiosos o algún médico o alguna cosa para poder. Y como para mirar a ver uno qué tan influyente o qué tan anónimo es, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y otra cosa que contribuyó mucho a la creación del mito es, mire que al principio, bueno, cuando yo era pelado, abundaban los chistes de antioqueños en los que siempre era el antioqueño el que ganaba. Siempre ganaba y el pastuso perdía. Y los bogotanos y bueno, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? ¿Qué venden aquí como de bueno o qué? De todos los países que usted quiera. ¿Mazamorra o qué? ¿A qué vas a invitar hoy? A tinto. A ver, madre mía. Pero si quiere un vinito tinto, ¿y qué era? No, 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 no. No, no, no. No, no, pero no, no. No, no, no.